En vez de ser bien amada, ama su oficio, sigue siendo señora prestadamente, no importa enamorar a algún buen cliente. Por aquí, como raya señora, que la nacida y chucará la lecora, que siento bonita. Señora de madrugada, no se preocupe, no fue tan mal abogada, siempre nos supe. Sigue siendo señora, prestadamente, no importa enamorar a algún buen cliente. Y usted sigue siendo señora, que la nacida y chucará la lecora, que siento bonita. Sigue siendo señora, prestadamente, no importa enamorar a algún buen cliente. Por aquí, como raya señora, que la nacida y chucará la lecora, que siento bonita. Sigue siendo señora, prestadamente, no importa si se enamora, se enamora por ahí a algún buen cliente. Sigue siendo señora, que la nacida y chucará la lecora, que la nacida y chucará la lecora, que la nacida y chucará la lecora. Sigue siendo señora, que la nacida y chucará la lecora, que la nacida y chucará la lecora, que la nacida y chucará la lecora. Sigue siendo señora, prestada y chucará la lecora, que la nacida y chucará la lecora. Sigue siendo señora, prestada y chucará la lecora, que la nacida y chucará la lecora, que la nacida y chucará la lecora. Sigue siendo señora, prestada y chucará la lecora. Sigue siendo señora, prestada y chucará la lecora. Se refirió el camino. ¡A ver, favor! ¡Y coge! ¡Para tu casa! ¡Ahí! ¡Buen duro! ¡Buen duro! ¡Buen duro!